Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. A partir de este 8 de febrero, los estudiantes de jardines infantiles y colegios privados regresarán a las aulas de manera gradual, manteniendo el modelo semi presencial. En el caso de Bogotá, el plan se estructuró durante el segundo semestre del 2020 y se pondrá en marcha luego de superar el segundo pico de la pandemia. El 15 de febrero lo harán los colegios públicos, pues hasta la fecha se han habilitado en Bogotá para este modelo 123 colegios públicos, 593 jardines infantiles y colegios privados, 70 instituciones de educación superior y 111 instituciones para el trabajo y desarrollo humano. Pero, ¿cómo van a ser los protocolos de bioseguridad para los niños, niñas y jóvenes, así como para los maestros y el resto del personal de estas instituciones? Queremos ampliar justamente este tema esta noche en Sala de Prensa y para ello nos acompañan Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo y experto en educación. Bienvenido, señor Roberto. Daniela, muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, como siempre, asesorando y adelante la educación privada en esta difícil situación. Muchas gracias. Y también está con nosotros Óscar Domínguez, el exdirector ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades. Bienvenido, señor Óscar, a Sala de Prensa. Daniela, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por darle la oportunidad a la Universidad Colombiana de contar cómo nos estamos preparando para este nuevo semestre. El gusto es nuestro. Bueno, empecemos hablando sobre cómo va a funcionar la alternancia y la semipresencialidad en los colegios y universidades. Inicio con el señor Roberto Ramos. ¿Qué pasará en los colegios? Bueno, Daniela, hay que felicitar a todo el trabajo que desde el gobierno nacional a finales del año pasado se inició con las guías que dieron luces para lo que sería la reapertura gradual, progresiva y segura. En este caso, la alternancia para el país y que dio luces de cómo iba a hacer que los colegios íbamos a, de alguna manera, tomar la decisión de coger la confianza nuevamente y volver a las instalaciones. Ya, como lo has mencionado, en Bogotá, un alto porcentaje de colegios cercano al 40% de los colegios privados, jardines, ya estamos listos y preparados. Hay que aclarar que las fechas que dieron en la alcaldía hay que entenderlas con mucha tranquilidad. La alcaldesa es la gran rectora de los colegios oficiales y ha dado una fecha del 15 de febrero, pero para los 1.653 colegios privados hay 1.653 rectores. Cada institución educativa con su autonomía, para la organización de su calendario escolar, para la aprobación de sus protocolos y, obviamente, al interior de cada institución educativa estaremos esperando las próximas semanas para evaluar cómo ha sido esa reapertura gradual, progresiva y segura. Bien, veamos entonces en las universidades qué va a pasar. Señor Óscar Domínguez. Daniela, lo que hay es una continuidad del sector de la educación superior en el año 2020, en marzo, cuando hubo la directriz del Gobierno Nacional por el Aislamiento. Fue la primera que trasladó toda su actividad para desarrollarla de manera remota. Así estuvimos todo culminando el primer semestre del 2020. En el 2020, en el segundo semestre, implementamos el modelo de alternancia. Tuvimos un gran desarrollo de actividades y una buena parte de ellas, algunas con autorizaciones locales para prácticas en laboratorio. Toda la parte de contenidos académicos no prácticos se dio de manera virtual y este año arrancamos en la misma forma. Con una gran experiencia acumulada del 2020, nuestros más de 2.300.000 estudiantes de la educación superior tuvieron la fortuna de una continuidad en el proceso formativo, de tal suerte que este primer semestre del 2021, ya con unas experiencias, con unas claridades que ha dado el Ministerio de Educación Nacional, obviamente recogiendo las disposiciones nacionales y regionales, nos permiten hacer lo que ya arrancó en muchas universidades, que es un primer semestre en el modelo de alternancia que está explicado con todos los contenidos prácticos desarrollados en campus universitarios, donde están los laboratorios, y la mayoría de los componentes teóricos desarrollados con presencialidad asistida. Esa alternancia, señor Oscar, ¿cómo será? Lo que hemos dicho es que todo el contenido práctico, acogiendo las recomendaciones de los mandatarios locales, se desarrollarán yendo a las universidades, los estudiantes tienen perfectamente establecidos ya las rutas, los protocolos están instalados en las universidades para que puedan entrar a la parte práctica. Eso nos garantiza no acumulaciones, no aglomeraciones de personas, y manejar unas condiciones de bioseguridad que garanticen la salud de ellos y sus familias y las comunidades académicas. La otra parte, por eso de la alternancia a la presencialidad, la parte teórica se desarrollará de manera remota, aprovechando, como mencioné, los grandes avances y aprendizajes que se tuvieron del año anterior, todas las disposiciones que hubo y orientaciones por parte del Ministerio de Educación Nacional y las grandes apuestas de adaptaciones de desarrollo tecnológico en software y hardware que hicieron las universidades para poder hacer el modelo de enseñanza necesario. Bien, ya vamos poco a poco entrando en esos detalles, en esos cambios a los que nos obligó esta pandemia, pero que bueno, hay que también adaptarnos para continuar con esa educación, tanto en los colegios como en las universidades. ¿Cómo está el número de matrículas? ¿Disminuyó? ¿Qué pasó, señor Roberto? Bueno, muchas gracias por la pregunta. El día de ayer, desde la Secretaría de Educación se informó que habían aumentado su índice de matrícula en 5 mil estudiantes. Uno hace la siguiente operación. Si en Bogotá tenemos 1 millón 370 mil cupos entre colegios oficiales y privados, ese índice de matrícula es repartido en 794 mil cupos para el sector oficial y 585 mil cupos para el sector privado. Eso quiere decir que hubo un recambio, no una deserción, de más o menos el 3% de la población en todo el sistema educativo que presta la ciudad de Bogotá. Eso quiere decir que el 97% se mantuvo tanto en lo oficial como en lo privado. Solamente 5 mil estudiantes fueron los que tomaron la decisión para pasar del sector privado al sector oficial, obviamente por situaciones complejas que dejó esta pandemia. Allí también hay que hacer una aclaración. Y es que en estos días hay un número indeterminado de estudiantes que aún todavía los padres de familia no han definido su situación académica, porque están esperando precisamente cuáles son las decisiones de los colegios privados, cuáles son las decisiones de alternancia, como Óscar muy bien lo mencionó, para las universidades no es muy distante, para los colegios, para saber cuál tipo de modalidad y de decisiones es la que el padre de familia se siente más cómodo. Pero para la tranquilidad de la ciudadanía, solo el 3% hizo el recambio. Alrededor de 60 instituciones educativas privadas en Bogotá cerraron sus puertas para el 2021, aproximadamente unas tres instituciones por localidad, que da buena cuenta más o menos de un promedio de 100 estudiantes por institución para completar los 5 mil estudiantes que seguramente habrán sido trasladados. Pero hemos logrado mantener con un gran esfuerzo el sector educativo privado para prestarle el servicio a las familias que durante tantas décadas así lo decidieron. Para hacer claridad, señor Roberto, ¿ese 3% es el que no se ha decidido, el que está esperando posiblemente? Ese 3% es el que se trasladó del sector privado al sector público. Aparte de ese 3%, que más o menos son unos 5 mil estudiantes, hay un número indeterminado todavía de padres de familia del sector privado que aún no han oficializado su matrícula. Las instituciones educativas oscilan más o menos entre el 87 y 95% de las matrículas que en los próximos días muy seguramente serán definidos o para el sector oficial o para el sector privado. Pero en realidad, el parte de tranquilidad para ambos sectores es que se ha logrado mantener esa prestación del servicio educativo en la ciudad de Bogotá. Qué bueno, nos alegra mucho eso. ¿Cómo están las cosas en las universidades? ¿Cómo va ese número de matrículas, señor Oscar? Daniela, lo que es claro hoy es que con las cifras que tiene el sector y entendiendo que el Sistema Nacional de Información, el SNIES, del Ministerio, es una información que está solamente con resultados al 2019, lo que nosotros hemos podido explorar como asociación, que representa apenas 88 de las 300 instituciones de educación superior, indican que al cierre del 2020 tuvimos una deserción promedio de estudiantes antiguos entre el 13 y el 15% y de estudiantes nuevos calculamos que el 20% no se matricularon. Esa es una cifra alta, se puede ver alta, no es una cifra oficial, no corresponde a la cifra del gobierno, es la cifra de la asociación a través de las consultas que hacemos y ese fue el comportamiento con que cerramos 2020. Aspiramos que el comportamiento del 2021 tenga mejores resultados, estamos muy seguros que las muchas disposiciones que han tomado y medidas que han tomado las universidades relacionadas con créditos, con matrículas, el apoyo del gobierno nacional con la matrícula cero para las universidades públicas, con los mismos apoyos en créditos para la matrícula de estudiantes a través del ICTEX va a hacer que el comportamiento de la cifra sea muy favorable en este primer semestre del 2021. Esperamos que así sea, señor Óscar. Bueno, pasemos ahora a esos cambios que tal vez tuvieron que implementar los centros académicos para recibir a los estudiantes, ¿qué tuvieron que implementar? Comiso con el señor Roberto, cuéntame en los colegios de manera general, ¿cómo se prepararon? Daniela, bueno, muy bien, pues la fecha del 16 de marzo de 2020, ningún estudio... Bueno, ya vamos a volver con el señor Roberto Ramos, tenemos algunas dificultades técnicas, entre tanto quiero conocer entonces lo que ocurre en las universidades. Cuéntanos, señor Óscar, ¿de qué manera se prepararon ustedes para recibir a los estudiantes? Bueno, Daniela, les mencioné que la transición que hicimos, igual que lo relataba Roberto, de marzo del 2020 nos dejó una suerte de adaptación inmediata que el sector lo hizo de manera muy juiciosa. Ustedes saben que estamos montados sobre un país que tiene en esencia la presencialidad como estrategia. Más del 90% de los programas en educación superior en Colombia son en modalidad presencial. Y logramos hacer una suerte de adaptación muy rápida en ese primer semestre del 2020 que nos dio una posibilidad de ir incorporando las herramientas que necesitábamos para hacer de la enseñanza en la educación superior una posibilidad con el uso de las estrategias de virtualidad y demás. Así las cosas, entonces hoy tenemos un sistema que está mucho mejor preparado, que tiene toda la experiencia del año 2020 y que le permite hoy a los jóvenes haber superado el gran terror que les dio a todos cuando nos vimos en esa modalidad virtual intentando hacer formación mediante uso de estrategias virtuales y creo que estamos mucho mejor preparados. Hay posibilidad y conciencia de los docentes en hacer un proceso de enseñanza mediada por computador. Hay una capacidad de los estudiantes de entender que la modalidad virtual está activa, que se puede hacer aprendizaje a través de esta modalidad. Y también todos entendemos que esta es una situación de orden momentáneo. Necesitamos superar los temas de la pandemia. No podemos quedarnos sin hacer los procesos de formación. Y creo que mientras esto se mejora con una vacuna y seguramente con unas posibilidades de volvernos a encontrar, esta metodología que estamos aplicando es la adecuada para sortear y no detenerse, para sortear la situación y no detenernos. Y como usted lo ha dicho, señor Oscar, pues hay protocolos que se deben mantener. Sin duda, no podemos bajar la guardia. Seguimos en medio de una pandemia. Y quería preguntarle entonces, ¿qué van a implementar en el día a día? ¿Hay algún text, algún reporte diario? ¿Qué van a hacer para controlar el estado de salud de los estudiantes? Sí, sin duda, todas las universidades en el marco de su autonomía han sido muy juiciosas en lo que son los protocolos de bioseguridad. Pero también en estar atentos a las recomendaciones de las autoridades locales. Lo acabamos de experimentar con Bogotá. La señora alcaldesa afortunadamente ayer dijo, se suspende todas las medidas de máxima alerta que había y permite entrar en una nueva fase. Y eso entonces dispone para los campos universitarios las puestas en práctica de todo lo que estaba diseñado. Tomas de temperatura, disposición de todos los insumos necesarios para garantizar asepsia en la mayoría de los espacios donde tengamos que estar juntos. Las medidas de distanciamiento están diseñadas de esa forma. Se modificaron muchos de los protocolos de ocupación de los espacios. En fin, las instituciones de educación superior a nivel país están perfectamente ya apropiadas de todos los mecanismos de bioseguridad necesarios para que la parte presencial se pueda desarrollar sin ningún problema. A propósito, señor Oscar, ya que habla usted de control de aforo para evitar esas aglomeraciones, ¿cuál debería ser el promedio ideal por salón de clases? No, lo que hemos dicho es que debemos mantener una distancia que no supere los 1.5 metros y que estemos en unas posibilidades de ocupación no superiores al 50%. Y en muchas de las instituciones esos aboros están por debajo, inclusive. Están calculadas sobre un 25 a 35% de ocupación. Pero estamos hablando de salones con cuántos estudiantes. Sí, en un estudiante, en un salón normal diseñado para 40 estudiantes, seguramente no habrán más de 20 y en el mejor de los casos 15. Pero todo eso tendrá una posibilidad de ser acompañado con mecanismos virtuales porque una actividad se va a desarrollar presencial, pero está en el mismo sentido aplicándose de manera remota. Perfecto. Bueno, ya está con nosotros de nuevo el señor Roberto Ramos. Estamos hablando de esos cambios que tuvieron que implementar para recibir a los estudiantes. Cuéntenos desde los colegios qué tuvieron que hacer. Pues Daniela, acabamos de presenciar algo muy similar a lo que nos tocó adaptar y era precisamente el miedo a las comunicaciones por Internet. ¿Cómo íbamos a hacer para que nuestros maestros desde sus casas hicieran una clase con tanta cantidad de variaciones que hay para el alcance de la conectividad, de las TICs? Y logramos, como dice muy bien Oscar, adaptarnos. No fue fácil. Poco a poco las instituciones educativas fueron generando una gran cantidad de estrategias. Entonces, creo que en este momento las plataformas que el mercado nos ha ofrecido ha sido algo maravilloso para nosotros. Eso es una de las cosas que se quedarán para las instituciones educativas privadas. Otro cambio que tuvimos que hacer, trasladar el colegio a las casas. Durante muchísimas décadas y tal vez siglos, habíamos acostumbrado a toda nuestra población y la misma humanidad a que los colegios estaban en las plantas físicas. De hecho, en los últimos 30 años, en el caso de las grandes ciudades, con los planes de ordenamiento territorial, se organizaron los colegios de tal manera en que se generaran unas partes técnicas para el aforo, para la distribución de los estudiantes al interior de nuestros salones. Y eso es lo que, de alguna manera, tuvimos que cambiar. Sin embargo, creemos nosotros que estos procesos han sido muy positivos en la medida en que las instituciones educativas han venido caminando con esta transformación de lo que significa que el maestro salga del salón de clase y que el estudiante no necesariamente tenga que ir al colegio. Y ese es un debate y un tema que muy seguramente, normativamente, el país tendrá que evolucionar, porque ya las plataformas, los muchachos con sus comunicaciones virtuales serán en adelante parte fundamental de su formación integral. Señor Roberto, y en el caso del transporte escolar, ¿qué pasará? ¿Cómo mantener de todas maneras ese distanciamiento y todo lo que implica también el compartir con diferentes alumnos ese trayecto? Daniela, ese es un temor, un miedo que seguramente todos los padres de familia tenemos. La ciudad nunca fue diseñada para generar tal vez un plan de ordenamiento en el que el colegio no quedara a cuatro localidades de la ciudad, que no tuviera que desplazarse de la ciudad a la parte urbana. Hablemos del borde occidental de la ciudad de Bogotá, de la autopista norte, del borde, oriental y occidental, hacia la parte que conecta con Chía, con Cajicá, y ese es un ejemplo que la ciudad nunca se preparó. Nosotros, de alguna manera, hemos venido atendiendo las necesidades de los padres de familia, y en ese servicio de transporte se generó precisamente el desplazar a los estudiantes en unas condiciones en que la misma ciudad no estaba preparada. Yo creo que ahí va a tener que haber un recambio, tiene que haber también una decisión de las familias de seguramente trasladarse más cercano la vivienda a las instituciones educativas o, en su caso, las instituciones educativas generar cierta clase de condiciones para los entornos escolares. Las empresas de transporte fueron una de las más afectadas en todo este proceso. Ellos son unos aliados de la educación, tanto del sector oficial como del sector privado, para garantizar ese derecho a la educación. Sin embargo, debemos confiar en los protocolos, debemos confiar en las decisiones coordinadas con las instituciones educativas, porque tenemos que seguir avanzando en la prestación del servicio educativo. También, en ese plan de acción progresivo y seguro, las empresas de transporte y las instituciones educativas tuvimos que presentar unos protocolos en los que se garantiza el distanciamiento, la ventilación, que es muy importante ahora, y obviamente la protección en distancia para que no haya una gran permanencia en los vehículos escolares, y obviamente el cuidado del transporte público. Pues ya veremos qué pasa, porque bueno, dentro de esas posibles soluciones que usted nos ha planteado, señor Roberto, no creo tan factible la de cambiar de casa. Son muchas las cosas por las que han tenido que pasar las familias y de pronto eso sería otro inconveniente más, pero bueno, ya veremos qué pasa y qué medidas se toman desde el distrito y también en corresponsabilidad con los colegios. Ahora pasemos, es que son muchas las dudas que surgen cuando ya estamos próximos a este retorno semipresencial, tanto a colegios como universidades. Por eso quiero tocar otro punto y es el de la comida, la alimentación. ¿Qué va a pasar en esas zonas de alimentación? Por ejemplo, en los almuerzos, desde las universidades, ¿qué han planteado al respecto, señor Oscar? Lo que es claro, Daniela, es que no va a haber el mismo número de personas en las sedes porque lo que necesitamos es evitar las aglomeraciones y garantizar el aislamiento o una mejor distribución de las personas. Por ello, todas las medidas de bioseguridad que se han diseñado desde los entes territoriales y en la lógica, las instituciones garantizan eso, que puedan hacerse unas condiciones, que pueda todo servicio prestarse en las mejores condiciones de asepsia, evitando contagio, evitando aglomeraciones, pero facilitando el servicio. Porque sí es muy importante hacer ese énfasis y yo quisiera retomar lo que mencionó Roberto y eso un poco es que en buena medida lo que necesitamos aquí es que no se interrumpa el proceso formativo, porque esa es la mejor manera de poderle ayudar a los jóvenes y a las familias. Y lo segundo es que hay demostradas, hay muchas evidencias donde se demuestra que la manera como estamos operando mediante estos modelos, aplicando tecnologías, permiten que el proceso de enseñanza-aprendizaje se dé y podamos seguir avanzando en las metas y en los retos de los estudiantes de su formación. De tal suerte que la pandemia trajo muchas dificultades, pero también muchos aprendizajes y muchas enseñanzas que vinieron para quedarse y que seguramente vamos a conocer un sistema educativo distinto al que veníamos tradicionalmente acostumbrados, con mucha presencialidad seguramente después de que superemos lo de la pandemia, pero también con mucha virtualidad en la práctica. Es verdad, la virtualidad llegó para quedarse sin duda. Bueno, ¿y cómo van a manejar en un eventual caso que se presente un contagio? ¿Qué pasaría ahí, señor Roberto? Bueno, Daniela, antes de contestarte esa pregunta, volver a la escuela que dejamos hace meses atrás, a las aulas de clases universitarias y de colegio, va a ser muy difícil. Tampoco va a ser tan fácil que cambiemos de la noche a la mañana tantos hábitos de la vida cotidiana, y en eso tiene que ver precisamente todo el proceso de cambio que hemos vivido. Vivir y convivir con el COVID-19 va a tener que formar parte de nuestra vida cotidiana, por lo menos mientras científicamente está controlado. Nosotros, dentro de los protocolos aprobados para la habilitación de la reapertura gradual, progresiva y segura, todas las instituciones educativas habilitadas deben tener una zona de aislamiento COVID, aparte de todos los protocolos de bioseguridad. En el momento en que se llegue a detectar un caso, ese caso se detectará, bien sea por el llamado de los padres de familia o porque pruebas anteriormente tomadas salgan positivas. En ese momento tendremos que hacer algo muy similar y parecido, como cuando en una institución educativa se cae un niño, se desmaya, ya tiene alguna dificultad de salud, inmediatamente será atenderlo en un sitio diferente al de la enfermería que ha sido muy claro y técnicamente en la ciudad de Bogotá, la Secretaría de Salud, donde tendremos al estudiante, a nuestro maestro, incluso nosotros mismos como directivos estamos propensos a que en cualquier momento tengamos alguna situación, pero hay muchos y muchas situaciones en las que podríamos evitar llegar a ese caso, controlar el aforo y el ingreso de nuestros estudiantes, mantener los consentimientos informados y obviamente el estado de salud diario que las ARL de todo el personal de las plantas físicas de los colegios es lo que haría que no llegáramos a ese momento, pero obviamente de llegar así tendríamos que hacer un cerco epidemiológico, tendríamos inmediatamente que llamar a la familia para que recojan el estudiante y obviamente evaluar con toda la planta física la pertinencia de que ese salón de clase que está en reapertura GPS mantuviese una cuarentena de unos días para regresar nuevamente una vez las condiciones se den. El año 2021 va a ser así en esa primera fase y como te digo, regresar a la escuela, regresar a esa normalidad que dejamos hace un año va a ser muy difícil. Señor, y finalmente desde las universidades, ¿cómo sería entonces esa reacción, señor Oscar? Daniela, igual, creo que Roberto ha expresado lo que está diseñado para el sector de la educación en particular. Lo primero es tener un estricto control de ingreso de los estudiantes que nos permita saber que ellos vienen en la condición óptima para poder integrarse a una comunidad, obviamente con todas las decisiones que ya hemos planteado, evitar aglomeraciones y demás. Y en caso de que se presente la situación, el protocolo indica, la ruta está diseñada para que automáticamente se hagan los cercos epidemiológicos y los herimientos necesarios que seguramente, Daniela, ojalá no se nos presente, significará que tengamos que suspender temporalmente una actividad hasta que demos cuenta de que está perfectamente garantizada la condición para que los estudiantes continúen su proceso. Claro, usted lo ha dicho, ojalá que no se nos presente. Rápidamente, ya para despedirme, porque me faltó un punto importante, señor Roberto, ¿quiere decir que esos protocolos también se ajustan a los jardines infantiles? Muy brevemente, porque ya tengo que ir a la pausa, señor Roberto. Claro que sí, Daniela. Todas las instituciones educativas, incluso que tengan licencia con la Secretaría de Educación y con la Secretaría de Integración, deben tener los protocolos aprobados para iniciar su reapertura gradual, progresiva y segura a partir del 8 de febrero. Perfecto. Es el señor Roberto Ramos, rector del Colegio San Alejo y experto en educación. Muy amable. Gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. A ustedes, Daniela. Muchas gracias. Y también le agradezco, por supuesto, al señor Oscar Domínguez, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades. Ha sido un gusto, señor Oscar. Daniela, muchísimas gracias. Hacemos una pausa y al regreso estará con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué tiene hoy en su radar. Ya volvemos. Gracias por seguir conectados con nosotros. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio, quien nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí, en Sala de Prensa, en Noticias Caracol, ahora la JEP, la Justicia Especial de Paz, pero en particular lo que fue la guerrilla de las FARC, la guerrilla más antigua del hemisferio occidental, que hace ya casi cinco años entregó las armas y que hoy está en un proceso crucial, en un proceso de reconocimiento de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas de miles de sus crímenes. Y en ese contexto, hablamos de la citación que hizo la JEP exactamente en las últimas horas, la Justicia Especial para la Paz citó para el próximo miércoles 10 de febrero a quien fuera el máximo jefe del secretariado de las FARC, Rodrigo Londoño, cuyo nombre de guerra era Timochenko, para que en una diligencia de aporte temprano de verdad, cuente las circunstancias de tiempo, de modo y de lugar en las que el secretariado de esa guerrilla ordenó varios asesinatos en la década de los 90. Seguramente el más sonado, porque se trató de un magnicidio de un crimen político, fue el crimen del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, saliendo de la Universidad Sergio Arboleda el jueves 2 de noviembre de 1995. Esta audiencia es crucial porque en esa diligencia, que se hará de manera virtual a propósito, Rodrigo Londoño tendrá que contarle a la JEP frente a las víctimas acreditadas. No se sabe todavía si estará uno de la familia de Álvaro Gómez en esa diligencia. ¿Por qué ordenaron el asesinato de Álvaro Gómez? ¿Quién lo ejecutó y cómo lo hicieron? Para poder empezar un proceso de contrastar la verdad que ellos dicen que es, para saber si tienen o no razón, porque al final eso será determinante para conocer cuál será el punto siguiente y el paso que debe continuarse en esta investigación. Pero no solamente es en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, que fue citado Timochenko. Fue citado Rodrigo Londoño para que hable también de otros crímenes de la década de los 90, como lo hemos dicho, entre ellos el de Jesús Antonio Bejarano, el general Fernando Landazabas Reyes y dos exintegrantes de grupos guerrilleros. Timochenko no había podido rendir esta versión en diciembre debido a su delicado estado de salud. Tiene serios problemas coronarios y ahora tendrá que rendir esta diligencia el próximo miércoles 10 de febrero. Timochenko hoy, Rodrigo Londoño porque ya no está en armas, además habló ante la Comisión de la Verdad de un evento en el que por primera vez públicamente admitió que las FARC cometieron crímenes de guerra. Esto es importante porque va en el mismo sentido en el que hace una semana la Judicación Especial de Paz emitió la primera imputación de cargos contra el secretariado antiguo de las FARC por secuestro, por tortura, por violaciones sexuales, por desplazamiento forzoso y por otros crímenes cometidos en el conflicto armado. Gracias Ricardo. De esta manera llegamos al final de la emisión de Sala de Prensa. Ya viene Signo Pesos. Gracias una vez más por conectarse con nosotros. Que tengan buena noche. Gracias. 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 Gracias.